Argentina era el primer país a nivel latinoamericano en esta revolución por los derechos de las personas trans. Cuando se decretó la ley, pues nada, una alegría inmensa, es un gran precedente, es un paso inmenso, es un hito en el país. Era la oportunidad de poder acceder a un trabajo formal con todos los beneficios y derechos que eso conlleva y era algo que yo esperé muchos años. Terminamos el curso un viernes y me dijeron después un lunes o un martes pasaste el curso, firmas contrato temporario y yo feliz de la vida. Yo me encargo de atender al público en el área de informes y en el área de reprogramaciones de vuelos ante cualquier inconveniente o reprogramación o cancelación. Era un trabajo formal que es un derecho que cualquiera debe de tener, muy al margen de tu identidad de género, si eres trans o no eres trans, muy al margen de tu orientación sexual, tu color de piel, cualquiera, cualquier cosa. La primera mujer transmigrante en aeronáutica fui yo.